... Se escuchan ruidos de personas hablando y risas. De pronto, alguien cae al piso estrepitosamente. ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Necesitamos una ambulancia. Es urgente. Calle 2 de Mayo con Santa Rosa. Permiso, permiso. Abran paso, chicos. Permiso. Hay una herida. Tenemos que llevarla al centro de salud. Permiso, por favor. Esta paciente está con signos vitales disminuidos. Exterminados inferiores frías. ¡Coloquemos oxígeno! ¡Rápido, rápido! ¡Lo estamos perdiendo! Edad aproximada de la paciente, 22 años. Según los análisis de urgencia, presenta hipertrofia cardíaca. ¡Necesitamos una cirugía urgente! Llamarían los doctores de turno. Llamamos al doctor Barrios, Flores y Siesquen a sala de cirugía. Repito. Llamamos al doctor Barrios, Flores y Siesquen a sala de cirugía. Enfermera, el cuadro clínico, por favor. Paciente de 22 años, con ataque al corazón. Ya logramos estabilizarlo, doctor. Bien, procedemos a la cirugía. Necesitamos abrir el tórax y ver su corazón para saber qué sucedió exactamente. Ya estamos visualizando el corazón frontalmente y vemos que está muy inflamado. Se ha llenado de demasiadas cosas que le han hecho daño. No te preocupes, señorita. Has llegado al mejor lugar. A la clínica Sanidad Divina. Pero, ¿qué tenemos aquí? Hay conversaciones por la madrugada. Eso lo mantenía muy cansada y ni siquiera oraba. También veo que posteaba fotos, solamente por buscar aprobación, demostrando algo que ella no era. Perdía su tiempo así en estas cosas y ni siquiera leía la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos por aquí? Miremos. Videos queriendo seguir las corrientes de este mundo. Queriendo ser igual a los demás. Porque se sentía diferente, extraña y excluida de sus amigos. Pero ha llegado a la clínica adecuada. Todo esto estaba cargando más a él y su corazón estaba cada día más pesado. Todas estas herramientas tecnológicas como Google, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, son de utilidad si las sabemos utilizar adecuadamente. Pero si abusamos de ellas, nos dañarán. Pero esta paciente abusó de todo esto. Pero aún podemos curar este gran daño. Aún hay esperanza. Empecemos colocando una dosis de enfermera. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pongamos esta palabra muy cerca de su corazón y curará toda esta parte. Y seguimos encontrando más hallazgos. Y no tu corazón. Por supuesto, todo esto causaba una y otra herida. Y su mente solamente pensaba en estas cosas. Ella sufría buscando llenar vacíos, entrando en el mundo de la pornografía. Y todo ello contristó al Espíritu Santo. Se sintió muy sola porque no buscaba de Dios. Hay profundas heridas en su corazón. Debemos saturarlas con salmos. Rápido, enfermera. Una dosis de salmos 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Chica, es su palabra la que necesitas para llenar esos vacíos. No esos deseos carnales. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Ellen pensó que como era joven, que con sus propias fuerzas, ella sola se bastaba. Y se llenó de orgullo. Y creyó que ella sola solucionaría sus problemas. Pero, ¿qué pasó realmente? Su corazón se fue debilitando, endureciendo y haciéndose poco a poco de ella un ídolo. Enfermera, pásame un poco de Lucas 9.23 Así dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Necesitamos morir a nosotros mismos. Muchacha, tu corazón no resistirá. Necesitaré la ayuda de todos ustedes. Hay algo que no me gusta. Es muy profundo. ¿Qué es esto? Hay raíces de amargura en contra de sus padres, sus hermanos. Se sentía muy herida, lastimada y rechazada. No, no podemos solos. No con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Enfermera, aplicaremos Colosenses 3.13. La Biblia dice, sobrellevando las cargas unos a otros y perdonándonos los unos a los otros, de la misma manera que Jesús nos perdonó. Señor Jesús, te pido sanes estas raíces de amargura, de odio, resentimiento y falta de perdón. Sean echadas fuera estas raíces en el nombre de Jesús. Al sacar estas raíces veo que ha quedado una profunda herida, la cual solo la llenaremos con Ezequiel 36.26. Y dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en ti, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y te daré un corazón de carne, un corazón nuevo y limpio. Muchacha, recibe este corazón limpio que el Señor Jesús te da. Solo Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. Por eso que la palabra, en el libro de Salmos 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Esperamos que los jóvenes, en este momento, estén ordenados. El Señor Jesús es el que cambia las vidas de todos los que lo necesitan y que claman a Él. Amén. Empezamos, hermano Giancarlo. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo, cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Y grito, 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 grito. En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas ruedas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo a la danza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me arreglo es la fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La 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 Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Yo danzo, 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 danzo En el proceso grito, 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 grito Grítalo No moriré Doy vueltas, 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 vueltas La, 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 la Gracias por ver el video.